Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Red People, seguramente moriré basados en el libro. La residencia de Hong Hong Ke es una mansión junto a la bahía. Si evalúas el precio de la imagen, lo que ves probablemente esté evaluado en 50 millones de dólares. Sin embargo, el precio sería mucho mayor si se incluyera el valor de la habitación secreta y de varios túneles de atajos escondidos dentro de la mansión. Ahora yo me encuentro siguiendo a Hong Hong Ke hacia la mansión, que todavía no sé en qué dirección está. Probablemente necesito cambiarme la ropa, ir vestido así no será apropiado. Hong Hong Ke habló, mientras levantaba la mano para tocar su pecho cubierto de su largo traje marrón quemado. Tú, ven y nos cambiamos juntos. Una ropa como esa sería fácil de ver. Lumpeng miró su camisa ajustada, pero no tuvo tiempo de decir nada porque fue empujado a una habitación. Hong Hong Ke es un hombre, ni tan grande ni tan pequeño. Mide unos 77 metros de altura, con cabello negro a sabache, siempre peinado hacia un lado. A juzgar por su apariencia, probablemente rondaría los veintitantos años, tal vez a principios de los 30. Pero por lo que acabo de escuchar, este hombre ha sido un gran hombre en la industria durante más de 30 años. Además, fue hace cuatro años que conoció a Hong Hong Ke. Su rostro siempre se ha visto así. Han pasado cuatro años desde que lo conocí, y su rostro no ha cambiado para nada. No ha cambiado en absoluto. No, es mejor decir que no ha cambiado. Pero estoy seguro de que Hong Hong Ke es un ser humano normal y corriente, que podría decir que cuida muy bien su salud, para mantenerse sano, haciendo que todo su organismo funcione bien, haciéndolo lucir joven. Si se negara a cuidarse, seguramente se enfermaría. Lu Jin Peng trató de negarse a ir, pero fue llevado por los sirvientes de Hong Hong Ke, quienes le quitaron la ropa y le trajeron una nueva para cambiarse. Luego, Lu Jin Peng se vio a sí mismo vistiendo una camiseta negra con un estampado de un equipo de fútbol y unos jeans color cobrizo, incluyendo la camiseta y los pantalones, que se ajustaban perfectamente a su cuerpo, e incluso le trajeron otras zapatillas, las cuales también le cambiaron. Al salir, encontró a Hong Hong Ke de pie y esperando. Si no contamos, la misteriosa sonrisa en su rostro, mirando a la persona frente a él, que parece un niño emocionado, se ve bien, dijo Hong Hong Ke, y luego tomó la iniciativa de ponerle un casco en la cabeza a Lu Jin Peng, sin pedir permiso. El joven lo sacó con una expresión de disgusto en su rostro, y vio a Hong Hong Ke sosteniendo otro casco en sus manos. Muy bien, vamos a montar en una motocicleta. Lu Jin Peng solo lleva 5 años trabajando como policía. La cuestión de atrapar a una banda de carreras ilegales no es algo nuevo, aunque no hace mucho que se dedique a este trabajo de campo, pero ha visto muchas pandillas competir entre ellas, así que sabe qué tipo de vestimentas son adecuadas y cuáles no. El problema es que ahora va a montar la motocicleta de alguien más y se pregunta si esta persona no será el asesino de ese chico. Hong Hong Ke lo llevó a caminar por los túneles de la mansión, hasta llegar a un túnel donde hay una moto y varios autos aparcados. Todos son caros y están muy bien pintados. Además, todos los coches tienen huellas de uso. Definitivamente, eso no es un adorno. Luego lo invitó a subir a su motocicleta y salieron a toda velocidad del lugar, hasta que aparecieron junto a la carretera que conecta a varios distritos, que se encuentra a varios kilómetros de la mansión. Seguramente moriré, fue el pensamiento de Lu Jin Peng. ¡Gracias! ¡Gracias!